Música Antes de que salga el sol, venda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, por eso soy tan linda Que ahora soy tan bien Pero vuelco a la necesidad Música 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 Música